Música En ti yo tengo la fe, Señor En ti yo tengo la esperanza Que algún día tú me llevarás ¿A dónde volamos si has oído? Que algún día tú me llevarás ¿A dónde volamos si has oído? Lo siento que sin ti me moriría Lo siento que sin ti no existía Por el mundo vagando estuviera yo Por el mundo vagando estuviera yo No vine a ti un cuidado Porque mi alma cansada de amar Por el mundo sin fe y sin esperanza Le doy gracia a mi Padre celestial Le doy gracia a mi Padre celestial Lo siento que sin ti no existía No pienso que sin ti no existía Lo siento que sin ti no existía No vine a ti un cuidado Lo siento que sin ti no existía Lo siento que sin ti no existía No de verdad que sin ti no existía